Entonces, ahora estamos trabajando en un programa no solamente relacionado con finanzas, administración de Pemex, sino también de la visión de largo plazo para Pemex. Como ustedes saben, nosotros, además de la soberanía energética, queremos avanzar en la transición energética por motivos ambientales locales y también por motivos del cambio climático global. Eso quiere decir aumentar la generación de fuentes renovables de energía. ¿Cómo va a entrar Pemex en este proceso de transición energética? ¿Qué papel juega CFE? ¿Qué papel juegan los privados? Y lo vamos a presentar aquí, el Plan Nacional de Energía, hacia dónde va Pemex, cómo todavía mejorar las finanzas de Pemex. CFE tiene finanzas, la verdad, muy buenas. Y cómo avanzar hacia el Plan Nacional de Energía de corto y de largo plazo.